Son las 8 horas 39 minutos. Es momento de nuestra segunda entrevista de la mañana. Vamos a dialogar junto a Laura Flores. Ella es gerente general de For You Voyage, que brinda servicios de turismo y además asesorías. Vamos a dialogar sobre las expectativas a propósito del feriado que se aproxima en este viernes 12 de agosto. Buenos días, Laura. Bienvenida a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días, buenos días. Agradezco mucho la existencia de estos espacios que nos permiten analizar el sector turístico. Bueno, si bien es cierto, es importante destacar que el contexto de emergencia supuso una profunda crisis en el sector turístico a nivel mundial y el país también se vio afectado en eso, ¿no? Hoy en día, pues, hemos tenido días esperanzadores donde las ventas han incrementado y este feriado no queremos que sea la excepción. Laura, precisamente lo que usted acaba de mencionar en esta etapa de pandemia, porque todavía la vivimos, ¿cuál es el tipo de viajes o quizás cuáles son las preferencias que atraen actualmente al turista nacional? En realidad, por el índice de ventas los atrae la parte internacional. Porque hay, bueno, realmente hay promociones, muchos viajan en familia, otros viajan con amigos. Entonces, acceden a estas paqueterías que vienen con sistema todo incluido. Entre esos, pues, están destinos como República Dominicana, Cartagena, que es en Colombia, Curacao, entre otros. En lo que respecta al turismo nacional, básicamente dentro del país, ¿cuáles son los destinos que más están siendo concurridos, Laura? Cuenca, baños, Quito, están dentro de los que más frecuentan los clientes, pues. Por ejemplo, en Cuenca tenemos opciones como visitar el Chorro de Girón, la Laguna de Busa, hacer el recorrido por la parte de la ciudad. También dentro de baños tenemos actividades donde les permite, pues, a las familias o amigos o parejas como tal poder disfrutar y vivir una experiencia. Dentro de nuestro país. Laura, desde su punto de vista, ¿es suficiente este interés que se ha mostrado en las últimas fechas por viajar para regresar a los niveles? ¿Cómo vivíamos dos años atrás cuando no existía la pandemia del coronavirus? No es lo mismo, totalmente, no es lo mismo. Van incrementando las ventas, sí, pero no al 100%. Incluso hoy en día con el factor de delincuencia que vivimos, que es una crisis en nuestro país, eso de aquí también ha hecho que las ventas no se incrementen de la manera que teníamos esperanzas de que se podían incrementar conforme se levantaran las medidas gubernamentales. Laura, usted mencionó algunos destinos, Cuenca, por ejemplo, Chordelec, dentro de, por ejemplo, en lo que respecta a cantones o quizás la provincia, ¿realmente le están dando la promoción que realmente necesitan para tratar de atraer al turismo nacional como el extranjero? Considero que no se está haciendo una publicidad tampoco que llegue a todas las familias, ¿no? Nosotros como agencia promocionamos los destinos para un día entero que los puedan disfrutar, como también se los hace con estadías. Pero se necesita mayor publicidad, se necesita llegar más, hacer más de lo que se ha realizado. Laura, ¿cuáles son los factores actualmente que todavía resultan ser obstáculos realmente para un mayor repunte en el turismo nacional aquí en el país? ¿Deberíamos trabajar de la mano, pienso yo, con el Ministerio de Turismo, el sector público y el sector privado, que es el caso de nosotros, poder trabajar de la mano? Nosotros hemos manejado carteras de clientes, hacemos publicidad, armamos paqueterías, damos promociones incluso, que pueden ser dentro de un día, como le mencionaba, también que contengan estas paqueterías estadías, ¿no? Que tengan actividades. Pero si trabajáramos de la mano, podríamos incrementar estas ventas. Esto de aquí, recordemos que el sector turístico es uno de los principales que genera ingresos dentro de nuestro país. Entonces, si queremos hacer que esto incremente, que esto fluya como lo hacía antes de que llegara la pandemia, podríamos trabajar de la mano y creería yo que nos podríamos fortalecer de esa manera. En el caso de ustedes, Laura, trabaja en conjunto con la Cámara Nacional de Turismo, quizás precisamente para tratar de hacer paquetes realmente interesantes y atrayentes para los nacionales y extranjeros, o es solamente iniciativa de ustedes? Sí trabajamos con la Cámara de Turismo. Muchos estamos afiliados a la Cámara de Turismo, pero hace falta realizar un trabajo que sea donde podamos publicitar, podamos realizar este trabajo donde no solamente sea una agencia, sino seamos todas, poder brindar estas paqueterías donde está el turismo receptivo, porque si bien existe el cierto, existe dos tipos de turismo dentro del Ecuador, que es el turismo interno, que son los propios residentes que lo realizamos, y existe el turismo receptivo, que son las personas que vienen a nuestro país a conocer y a vivir esta experiencia que nosotros brindamos. Laura, principalmente conocer destinos que no sean los tradicionales, como las capitales en este caso de las provincias, sino también otras localidades en el país que necesitan en este caso reactivar el turismo y también que el turista nacional se sienta seguro en otros lugares. Le comento, nosotros justamente vamos viendo qué destinos más se pueden incluir, para que puedan conocer, porque todos siempre accedemos a visitar Cuenca, pero como tal la ciudad. Pero luego de eso se incluyó la parte del chorro de Girón, la laguna de Busa, que se podían hacer otras actividades, incluso dentro de los programas hoy ofrecemos una experiencia gastronómica. Entonces, eso de aquí, si se lo hiciera en diferentes puntos del país, sería muchísimo mejor. Y damos a conocer también, muy aparte de nuestra cultura, damos a conocer nuestra historia, y damos a conocer nuestra gastronomía, que es bastante variada, tenemos mucho que ofrecer. De hecho, yo considero que el Ecuador es uno de los países que, bueno, realmente somos afortunados. Tenemos flores, fauna, tenemos una diversidad donde podemos encantar más de una persona que pueda visitar nuestro país, que pueda visitar el Ecuador. Justamente en esta época es cuando el turista, tanto local como el extranjero, nos visita, principalmente en la península, porque es la época del apareamiento de las ballenas borobadas, en donde ya empiezan incluso a promocionarse este tipo de recorridos turísticos. Laura. Correcto, así es. Tenemos también paqueterías. También tenemos full day, que le llamamos justamente a este recorrido durante un día. Lo hacemos con anticipación, lo hacemos incluso con facilidades para que puedan reservarlo con una cantidad de dinero. A su vez, pues, pueden ser, dependiendo de la agencia a la que acudan, eso de aquí nosotros lo hacemos a diario, a diario. Vamos viendo cuáles son las fechas que están por venir para poder ofrecer estos programas. Laura, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Bien, este fue el diálogo con Laura Flores, gerente general de For You Boy Ash.